Preguntas ahora, si os parece, vale, bueno, si, 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 claro, estamos aquí, puede estar emocionando, va, hay mañana más. A ver, preguntas. Podría ser otra cosa que no fuera uno contra uno, no indiscretas, no, me refiero, de dos a dos, hemos hablado de uno a uno, pero vemos que viene a través del pase, es decir, que hay situaciones... Ahora sí, está aquí, mañana no estará, así que... Veo que los jugadores andan un poco despistados o confiados, pero realmente es porque les rompe algunos esquemas de cosas, malos hábitos o cosas así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en tu trabajo, qué ha visto con ellos? No, yo lo que veo de los jugadores es que al final, cuando estás muy focalizado en un tema, al final, si está filmado esto, está grabado, ¿no? De inicio al final, o si jugáramos, venga, diez minutos, venga, empezar a jugar aquí unos contra unos de salida sin decir nada, y esto tal y cual, y venga, a jugar. ¿A cómo lo focalizas después? No porque lo hago yo, sino en concreto porque trabajas con los detalles y con lo que tengo que hacer el porqué de los temas, el jugar sin miedo a fallar, pequeños detalles que les hace que, que bueno, conforme avanzan, avanzan en los ejercicios, mejoren. Claro, pero esta progresión no es proporcional, es decir, mañana estarán como al principio, a lo mejor con un 1% mejor de algo, a algunos se les habrá quedado en la cabeza algo, algo, bueno, ahí está la clave. Mañana volverán a sus hábitos, pero alguno dirá que, hombre, espérate, o el pie de pivote, o no perder la iniciativa, no. Y bueno, pues serán mejores jugadores trabajando, entrenando, y nosotros nos ponemos contentos cuando a ellos, bueno, a ellos, bueno, los jugadores son muy agradecidos. Jugadores también, esta noche es viernes. Tienes que ir sudados, si os ducháis, un poquito ahí, y a dormir pronto. ¿Alguna más? Sí, mira, era, ¿cómo haces para compaginar cuando te suben los jugadores jóvenes del junior al primer equipo? Conjinar jugadores de formación con jugadores profesionales, una dinámica de un equipo profesional. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, decía Jordi que, al menos en estos dos años, en otros clubes también, nosotros tenemos ahí el... nosotros de juniors, yo no he entrenado ningún junior este año, estos dos años, ¿eh? Ningún junior en el senior, no ha entrenado ninguno conmigo. Entonces, tenemos el equipo semi-profesional que juegan contra americanos y tal, al nivel que nos gustaría que fuera superior, pero es el que es. Y ahí llevan un proceso de un año jugando con adultos, aunque son jóvenes, con 18, 19. Y ya en ese proceso alguno viene y al segundo año, pues, ya están un poquito más preparados. Y en la pista, al final, pues, encuentran con otros chicos que le llevan un año y medio o dos, tampoco es mucho, que también está aprendiendo, y veteranos que intentan ayudarles a que mejoren. Y sus entrenadores también intentan. Y entonces, bueno, pues, el proceso, al final, es el proceso que hay que seguir. Cometiendo errores, equivocándose y trabajando y tratándoles como cualquier otro, porque si quieren estar ahí será para todo, ¿no? Con todos los derechos y las obligaciones del mundo profesional, de la élite. Muy bonito llegar a la élite, pero claro, después tú tienes unas obligaciones. Bueno, también pasar unos procesos de todo tipo, ¿no? Y, por otro lado, seguir trabajando. Lo que sí intentamos hacer es trabajo de mejora individual y de técnica táctica, al margen de lo que es entrenamiento colectivo, que después tenemos que intentar el domingo ganar también. O sea, tenemos que ganar. Y con ellos, ayudándonos. Y bueno, pues, cuando juegas contra realidades un poquito más ahí, pues, contra equipos mucho mejores, pues, ves dificultades, pero eso es el proceso que hay. Es decir, y lo llevamos lo mejor posible, con convicción. No sé si te he respondido, pero... ¿Alguna más? Bueno, pues, gracias a los jugadores, que se aporta muy bien. Y gracias a vosotros también por aguantar aquí el día de calor y el día de conferencias de hablar también, como la mía u otras. Y... pero veo que tengas de aprender y de... y de absorber cosas. Espero que algún detalle os haya ayudado y... y que os vaya muy bien el verano y la temporada que viene, y a todos. Y a todas. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias.